El libro de la Comunidad de Argentina La Comunidad de Argentina El libro de Argentina La Comunidad de Argentina Hay personas que dicen que los libros son una especie de etnografía. Son como estudios de un sector de la sociedad, un mundo, que le ves a través del libro. no era un estudiante de humanidades que vino a argentina para hacer un año de pasantía y ahí conocí por primera vez a los guichis los dos de los tres de cátero la idea de los pey y 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 ¡Five back! ¡Ah, correcto! ¿Vamos a ver tu granita y grandadita? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¿And made getting one of it better? ¡Oh, yes! Basil is quite tolerant, this patient is never it. Like his dad. Ig ¡Aquí va!